En España actualmente existen 22 partidos políticos registrados que se consideran a sí mismos comunistas, cada uno de diversa tendencia, trotskista, oxaísta, leninista, maoísta, kebarista, catalanista, etc. Todos ellos se acusan entre sí de no ser comunistas o incluso de ser anticomunistas. Todos ellos dicen representar a la clase obrera española. Algunos de ellos reivindican incluso ser, entre comillas, patriotas españoles. Esos partidos autodenominados comunistas hoy existentes en España son los siguientes. Atención a la lista. Anticapitalistas, Comunistas de Cataluña, Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, Frente Popular Gallego, Partido Comunista de España Izquierda Unida, La Aurora, Organización Marxista, Lucha Internacionalista, Partido Comunista de España Marxista Leninista, Partido Comunista de España Reconstituido, Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Partido Comunista Maoísta España, Partido Comunista Obrero Español, Partido de los Trabajadores de España, Partido del Trabajo Democrático Partido Marxista-Leninista-Reconstrucción Comunista-Frente Obrero Partido Comunista de los Comités Catalanes Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes Partido Socialista Unificado de Cataluña Unidad del Pueblo Unificación Comunista de España-Recortes Cero Unión del Pueblo Gallego Sin embargo, todos ellos, a pesar de sus diferencias ideológicas, tienen algo en común que motiva este vídeo y es que ninguno de ellos es patriota español Ninguno de ellos defiende realmente la unidad de España A pesar de sus apelaciones a la patria ninguno de ellos defiende la soberanía política española y por tanto, ninguno de ellos defiende en puridad a la clase obrera española ¿Por qué? Porque todos ellos, todos los que he nombrado defienden, sin excepción, el llamado derecho de autodeterminación Ya en su día dediqué en mi canal un vídeo al derecho de autodeterminación como el gran error teórico de Lenin Dejo abajo en la descripción el vídeo en cuestión ¿Pero qué es el derecho de autodeterminación entendido por los llamados comunistas españoles? Básicamente es la reivindicación del, entre comillas, derecho a que una parte de España se separe del resto mediante un referéndum en el cual sólo pueden votar catalanes, vascos o gallegos pero no todos los españoles en su conjunto Esto se supone realmente no un derecho sino un privilegio de secesión por el cual sólo los españoles censados en municipios catalanes, por ejemplo decidirían sobre la unidad de España negándonos al resto poder votar ¿Qué implica esto? Que ninguno de los partidos comunistas mencionados anteriormente defiende en España la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y que por tanto, ninguno de ellos defiende la unidad de la clase obrera española No igualdad de derechos No unidad de clase Por tanto, ¿qué tienen de obreristas y comunistas estos partidos? Pero, nada Por tanto, todos los partidos comunistas que he mencionado al inicio de mi vídeo son en realidad anti-obreros En este vídeo voy a explicar por qué la idea de autodeterminación es en sí absurda, estúpida y, lo peor de todo un dogma irreformable dentro del mal llamado movimiento comunista español que lo invalida para defender el país y para defender a sus trabajadores de enemigos tanto internos como externos de la nación También explicaré cómo llegó el comunismo de inspiración soviética a defender la autodeterminación en España y a considerar a Cataluña, País Vasco y Galicia y a veces a otras regiones de España también como naciones diferentes del resto de España y con, entre comillas, derecho a separarse Derecho a separarse del resto de España ¿Por qué? Porque los comunistas españoles no consideran ni a Cataluña, ni al País Vasco, ni a Galicia, España Y mostraré también cómo todos estos partidos políticos comunistas españoles sin excepción son, en realidad, tontos útiles del separatismo anti-español y también de enemigos externos geopolíticos de España que buscan balcanizar nuestra patria Pero antes, como siempre, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo suscribiros a este canal si queréis más material audiovisual de materialismo político compartir este vídeo con familiares, amigos y allegados sean comunistas o no si queréis que este canal mejore técnica y tecnológicamente haceros Patreon del mismo apoyadme desde Paypal o en Patreon griegos, romanos e hispanos son los niveles y por supuesto, disfruta del contenido de este vídeo Más, comencemos Para poder hablar de la nefasta política nacional de todos los partidos comunistas españoles primero hemos de contextualizar históricamente de dónde viene su defensa del mal llamado derecho de autodeterminación Aviso que estoy preparando un libro sobre ello que probablemente se publique el año que viene Lo que voy a exponer a partir de ahora es una breve historia de esta idea de la idea del mal llamado derecho de autodeterminación cuyo origen puede remontarse al protestantismo de Martín Lutero al liberalismo anglosajón de John Locke y, políticamente hablando, a la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica por lo que la idea de autodeterminación no tiene un origen marxista y de hecho no es Marx quien lo introduce en su materialismo histórico sino que fue Lenin quien lo hizo en su materialismo dialéctico Así pues, el problema de la autodeterminación lo empieza lo comienza el mismísimo líder de la revolución bolchevique Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin Por tanto, antes de hablar de cómo llega al comunismo español la idea del derecho de autodeterminación Primero, hay que exponer cómo se gesta esta y cómo se desarrolla en su lugar de origen, en Rusia Su padre fue Lenin y las consecuencias del derecho de autodeterminación aplicadas a la propia Rusia de Lenin fueron nefastas devastadoras porque esta fue, entre otras, realmente la causa de la disolución y la balkanización de la Unión Soviética Una vez expliquemos esto, iremos al caso de España Sobre Lenin y cómo él construyó los inicios de la izquierda soviética dejo abajo en la descripción mi vídeo sobre la izquierda de quinta generación la izquierda comunista en el cómputo de generaciones de izquierdas políticamente definidas que realizó Gustavo Bueno en su obra El mito de la izquierda Solo indicar ahora que el término comunismo tampoco es originario de Lenin o de Marx sino que es muy anterior a ambos pero es con Lenin realmente cuando surge el primer partido político que se denomina comunista y es con Lenin cuando el llamado derecho de autodeterminación se convierte en un dogma fundamental de una ideología política El modelo de estado que Lenin defendió para la dictadura del proletariado era el de la república única e indivisible de corte centralista y jacobino Heredero de la revolución francesa Lenin consideraba que el modelo federal solo tenía sentido en situaciones en que se avanzaba de un sistema feudal o semifeudal a uno socialista Esto lo expuso en su obra El estado y la revolución de 1917 Pero tres años antes, en 1914 publicó en varias partes su obra Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación Partiendo aquí de ideas que venían, como ya dije del liberalismo anglosajón y que por ese mismo año, 1914 defendía el presidente de Estados Unidos entonces el demócrata Woodrow Wilson Lenin se adhirió a las tesis de Wilson defendiendo el derecho a la, entre comillas, secesión al separatismo de un grupo humano y de un territorio al que él llamó, entre comillas, nación Sobre esta cuestión, Lenin tuvo un enconado debate con la marxista judía, polaca, alemana, Rosa Luxemburgo Concretamente, en torno a la independencia de Polonia respecto de Rusia Rosa Luxemburgo defendió la no independencia de Polonia y Lenin la independencia de lo que entonces era un protectorado de Moscú Lenin consideraba que la independencia de Polonia podría acelerar el proceso revolucionario en Rusia que ello beneficiaría a la clase obrera Pero, ¿esto fue así? Polonia, tras su independencia de Rusia en 1918 se convirtió en una dictadura conservadora cuyo primer jefe de estado fue Josef Pilsudski un notable anticomunista Por cierto, cuando Pilsudski murió ¿sabéis quién asistió a su funeral? Adolf Hitler Prácticamente desde 1933 hasta la invasión alemana de 1939 la Segunda República Polaca trató de detener buenas relaciones con la alemana de Hitler Lo mismo puede decirse de Finlandia que vivió una cruenta guerra civil tras su independencia en 1918 entre blancos conservadores que ganaron contra bolcheviques finlandeses Se instauró una monarquía regida por Federico Carlos de Gese de origen alemán y cuñado del kaiser Guillermo II que gobernó el país hasta 1940 Durante sus reinados se produjo el Eimos Sodat una nueva guerra civil entre finlandeses anticomunistas contra bolcheviques incluidos rusos comandados por León Trotsky y también la rebelión de Mantzala un golpe de estado fallido realizado por el movimiento Lapua de ideología fascista Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Finlandia luchó al lado de los nazis hasta que el avance del ejército rojo hacia Berlín les obligó a cambiar de bando Es sabido que volviendo a Polonia entre 1945 y 1989 el país se organizó como república popular bajo la hegemonía imperial soviética pero Polonia fue uno de los primeros países en consolidar la caída de la izquierda soviética Entonces ¿De qué sirvieron las independencias de Polonia y Finlandia respecto de Rusia? ¿En qué benefició a la clase obrera universal la autodeterminación? Esto es la secesión de estos dos territorios De nada entre otras cosas porque la clase obrera no es un sujeto político soberano como si lo es un estado o un imperio Las clases sociales están divididas entre estados y entre imperios y solo a través de estados e imperios las clases sociales pueden actuar políticamente Esta es la tesis de Gustavo Bueno en su obra de 1999 España frente a Europa A la larga la posición de Lenin en defensa de la autodeterminación generó dos estados enemigos del comunismo Finlandia y Polonia Mientras que Rosa Luxemburgo defensora de que ambos territorios siguiesen siendo parte de Rusia aún con autonomía siempre tuvo razón En lo que sí estaban de acuerdo Rosa Luxemburgo y Lenin era en que el derecho a la secesión no tenía aplicación en Europa Occidental El mismo Lenin habló sobre ello en su texto ya citado de 1914 Cito a Lenin a continuación En la Europa continental de Occidente la época de las revoluciones democráticas burguesas abarca un lapso bastante determinado aproximadamente de 1789 a 1871 Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales de la creación de los estados nacionales Terminada esta época Europa Occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses que además eran como norma Estados Unidos en el aspecto nacional Por eso buscar ahora el derecho de autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo En Europa Oriental y en Asia la época de las revoluciones democráticas burguesas no comenzó hasta 1905 Las revoluciones de Rusia Persia Turquía y China Las guerras en los Balcanes Tal es la cadena de los acontecimientos mundiales ocurridos en nuestra época en nuestro oriente Y en esta cadena de acontecimientos solo un ciego puede no ver el despertar de toda una serie de movimientos nacionales democráticos burgueses de tendencias a crear estados independientes y unidos en el aspecto nacional Precisa y exclusivamente porque Rusia y los países vecinos suyos atraviesan por esa época necesitamos nosotros en nuestro programa un apartado sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación Para Lenin Europa Occidental en la cual se incluía España había realizado su proceso de construcción nacional de manera exitosa entre la revolución francesa de 1789 y la unificación de Alemania en 1871 De ello hablo en mi segundo libro El marxismo en la cuestión nacional española publicado por el viejo topo en el año 2017 Abajo en la descripción podéis ver un enlace al libro en la página web de la editorial No obstante en un texto de 1916 llamado Acerca de la naciente tendencia del economismo imperialista Lenin si defiende la autodeterminación en Europa Occidental ¿Por qué ese cambio? Lenin defendió la secesión de Austria y Hungría para balkanizar el imperio austro-húngaro algo que también defendió Woodrow Wilson como táctica de guerra Lenin entendió que eso beneficiaba al entre comillas proletariado universal porque era un convencido de la inminente revolución proletaria mundial y de que la revolución en Rusia sería el primer episodio de la misma Obviamente se equivocó e incluso con la firma de la paz de Brest-Litovsk de 1918 firmada por los bolcheviques con Alemania Bulgaria el imperio austro-húngaro y el imperio otomano Rusia perdió los países bálticos el occidente bielorruso y toda Ucrania solo la derrota de Alemania en la primera guerra mundial anuló un tratado que perjudicaba sobremanera a Rusia y la unión soviética solo pudo recuperar todo lo perdido parcialmente en 1940 otros territorios jamás los recuperó sobre cómo el mito de la revolución proletaria mundial era un dogma de los bolcheviques recomiendo el magnífico libro publicado por la editorial española pentalfa del filósofo español Daniel López titulado la revolución de octubre y el mito de la revolución mundial durante la guerra civil rusa entre 1917 y 1923 que siguió a la revolución bolchevique de octubre Lenin el ejército rojo y el partido comunista trataron de reorganizar Rusia y evitar el desmembramiento del imperio la propaganda bolchevique vendió la autodeterminación como una genial táctica de Lenin para ganarse a las minorías étnicas rusas supuestamente oprimidas por los zares pero durante dicha guerra civil que duró casi 6 años y en que murieron más de 9 millones de personas cometiendo atrocidades tanto el bando rojo como el bando blanco zarista Polonia Finlandia Estonia Letonia y Lituania lograron independizarse con éxito de Rusia y hasta 34 territorios declararon su independencia de Moscú también ocurrió la separación de Tanutubá y de Mongolia exterior respecto de China pero esto daría para otro vídeo lo que cabe señalar es que al final de la guerra civil rusa la guerra civil más sanguinaria del siglo XX los bolcheviques victoriosos consiguieron reducir esos 34 territorios a sólo 4 Rusia Bielorrusia Ucrania y la Transcaucasia así el 30 de diciembre de 1922 estos 4 territorios constituyen mediante un tratado de creación la unión de repúblicas socialistas soviéticas con el tiempo esas 4 primeras repúblicas fundantes se ampliarían hasta 15 entre 1922 y 1924 de Rusia se separan Turkmenistán Uzbekistán y el Turquestán de Uzbekistán se separó Tayikistán en 1929 ya con Stalin en el poder en 1936 Transcaucasia es dividida en 3 Georgia Armenia y Azerbaiyán y hay que decir que Georgia era un estado independiente al final de la primera guerra mundial y que fue una invasión bolchevique comandada por Lenin la que anexó Georgia a Rusia a la Unión Soviética por su parte la República Autónoma Socialista Soviética del Turkestán fue dividida entre Kirguistán y Kazajistán es importante resaltar aquí que tal y como describe Anselmo Santos en su magnífico libro Stalin el Grande el propio Stalin fue quien con un lápiz sobre un mapa trazó las fronteras de las repúblicas soviéticas surgidas entre el año 1924 1940 el criterio que siguió Stalin fue estrictamente étnico pero también muy arbitrario partiendo de su obra de 1913 el marxismo y la cuestión nacional fue Stalin y no Lenin quien elaboró una definición de nación dentro de la doctrina bolchevique soviética la cual consideraba que en Europa Occidental las naciones ya estaban constituidas a excepción de Irlanda estamos hablando del año 1913 no obstante una crítica por mi parte a la teoría de la nación de Stalin ameritaría otro vídeo y si queréis dejad en los comentarios que os parecería bien que hiciese un vídeo de crítica a la teoría de la nación de Stalin pero sigamos con la tómbola nacionalista soviética en plena segunda guerra mundial en 1940 se genera la república socialista soviética Karelofinesa que antes era parte de Rusia y desde la cual Stalin pensaba anexarse Finlandia cosa que nunca consiguió aunque sí logró ocupar Estonia Letonia y Lituania convirtiéndolas en repúblicas soviéticas parte de la URSS ese mismo año la unión soviética invadió Besarabia y el norte de Bukovina que antes eran parte de Rumanía y las anexó a Ucrania con el avance de Alemania hacia Stalingrado el territorio fue ocupado por el tercer Reich pero con el avance hacia Berlín del ejército rojo esas tierras fueron recuperadas por la unión soviética y así nació la república socialista soviética autónoma de Moldavia la última república soviética anexada en 1944 la república popular de Tanutubá sólo reconocida por la URSS y por Mongolia un estado satélite de Moscú que contenía a China geopolíticamente se convirtió en república autónoma de Rusia y en 1956 ya muerto Stalin hacía tres años la república Karelofinesa es reanexada a Rusia ¿por qué estoy narrando este proceso histórico? porque la construcción del estado soviético jamás se hizo por derecho de autodeterminación el cual por cierto se mantuvo siempre presente en todas las constituciones de la URSS desde la primera de 1922 a la última del año 1977 por cierto la más extensa en artículo por contra lo que realmente ocurrió es que el derecho de autodeterminación fue una justificación ideológica y jurídica de una política imperial de anexión invasión guerra y reparto de la organización territorial conseguida es decir que la Unión Soviética jamás se construyó mediante el metafísico e idealista derecho de autodeterminación sino que se construyó como se construyen todos los imperios porque guste o no a los comunistas españoles la Unión Soviética fue un imperio repito de las 34 repúblicas que se declararon independientes de Moscú durante la guerra civil los bolcheviques mediante la fuerza y la violencia del ejército rojo las redujeron a cuatro todo esto ya prueba que la idea del derecho de autodeterminación defendida por Lenin fue ya desde su inicio una estupidez por no decir una chorrada monumental pero de caóticas consecuencias a largo plazo lo que ocurrió a la URSS es que a la larga el derecho de autodeterminación les explotó encima de hecho entre Lenin y Stalin siendo este comisario del pueblo para los asuntos nacionales entre 1917 y 1923 hubo agrias discusiones sobre qué hacer con los territorios que la URSS conquistaba y particularmente con Bielorrusia y con Ucrania Stalin fue partidario de anexar estos territorios como repúblicas autónomas dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia mediante un plebiscito de entre comillas autodeterminación y sin posibilidad de secesión posterior Lenin por el contrario era partidario de mantenerlas como repúblicas diferenciadas de Rusia y con derecho a la secesión sin que Rusia pudiera hacer nada al respecto si ocurría es más en estas sagras discusiones Lenin llegó a insultar a Stalin llamándole chauvinista panruso no obstante y al igual que ocurrió en el caso de Rusia Luxemburgo fue Stalin quien tenía razón aquí y no Lenin porque es menester recordar que todos los estados socialistas que han incluido el mal llamado derecho de autodeterminación en su orden constitucional han acabado desapareciendo así ocurrió con la Unión Soviética con Yugoslavia con Checoslovaquia y con Etiopía que perdió Eritrea y con ello su salida al Mar Rojo la autodeterminación acabó siendo un dogma que era imposible extirpar del movimiento comunista impulsado desde Moscú desde el Kremlin y Stalin jamás pudo quitarlo de ahí aunque trató de convertirlo en algo decorativo en las constituciones soviéticas y no aplicable en la práctica hasta que fue aplicado entre 1989 y 1991 produciendo con ello el estallido y el final de la Unión Soviética es decir que el derecho de autodeterminación desmembró la URSS porque mientras otros estados como Polonia Rumanía o Bulgaria abandonaron el socialismo pero conservaron su unidad política la Unión Soviética acabó desmembrada y perdió territorio población recursos patrimonio histórico y riquezas que habían levantado con su esfuerzo todos los trabajadores soviéticos y en realidad e insisto en ello y por mucho que choque a los comunistas españoles quien tuvo realmente la culpa de esto fue el padre de la criatura Lenin ahora sí hablemos de cómo llega esta nefasta idea a España nefasta idea que sigue vigente entre todos los comunistas españoles desde hace ya un siglo aclaración importante el derecho de autodeterminación como ya dije es un dogma de la izquierda de tipo soviético no así en otras izquierdas definidas de raíz marxista la socialdemócrata original por ejemplo aunque luego se desmarxistizó y veremos cómo influyó eso en ciertos momentos históricos y la izquierda asiática de tipo maoísta que sigue actualmente la república popular china de Xi Jinping China por fortuna dejó de hacer caso a la Comintern en 1927 y por eso la república popular china ha conservado su unidad y hoy en día es una superpotencia intolerante con el separatismo y que jamás admitiría el derecho de autodeterminación para ninguna de sus provincias y he hablado de la Comintern ¿qué es esto de la Comintern? ¿qué efectos nefastos tuvo la Comintern en España y en el resto del mundo? la autodeterminación fue reivindicada en el segundo congreso de la Internacional Socialista la segunda internacional en el año 1896 pero fue desechada pronto por todos los partidos socialistas salvo por la facción bolchevique de Lenin así pues el derecho de autodeterminación es una seña de identidad del bolchevismo aunque no sólo de este movimiento y cuando se creó la tercera internacional en Moscú la Internacional Comunista o Comintern en 1919 su dirigencia enárboló ese mismo derecho de autodeterminación que defendió Lenin años antes la Comintern en puridad más que una internacional obrera fue una oficina de la política exterior de Moscú desde su inicio hasta su final en 1943 y trató de aplicar de cabo a rabo todas las ideas del bolchevismo en el resto del mundo en el vídeo antes mencionado del gran error de Lenin hablé de esto e incluso de cómo a inicios de la década de 1920 la Comintern instauró en Iberoamérica en Hispanoamérica la idea de la autodeterminación de las naciones oprimidas por los estados iberoamericanos o lo que es lo mismo el separatismo étnico indigenista que sigue hasta nuestros días y que por cierto es defendido por el foro de Sao Paulo la Comintern es responsable en gran medida de generar la idea de que naciones étnicas indígenas deberían independizarse de las naciones políticas ya existentes como Bolivia Argentina Perú o México esto causó muchos conflictos con muchos comunistas y con otros movimientos socialistas revolucionarios hispánicos de entonces pero en gran medida el indigenismo tuvo en la Comintern a un agente activo que lo desarrolló de esta manera y como ya he dicho en el foro de Sao Paulo se ha heredado esa política autodeterminista de la Comintern en Iberoamérica y por ello el indigenismo hoy día pone a las etnias indígenas mal llamadas pueblos originarios por delante de las naciones políticas canónicas de Hispanoamérica en Europa ocurrió exactamente lo mismo la Comintern defendió el privilegio de secesión la ruptura de la igualdad ante la ley entre todos los ciudadanos de una nación política solo porque en esa nación política existía una supuesta etnia oprimida por el estado burgués algo que realmente es más que discutible la Comintern con Lenin a la cabeza no defendió la liberación nacional de esas etnias pero si su entre comillas derecho a construir su propio estado aun cuando cada partido comunista defendiera la no separación pero si el privilegio de separarse un ejemplo de esta política seguida por los partidos comunistas españoles una vez acabada la Comintern e incluso caída la URSS fue que los comunistas españoles defendían el privilegio de secesión del país vasco pero no la independencia del país vasco cosa que si defendió por ejemplo el partido comunista de las tierras vascas hoy desaparecido y en general todo el movimiento de la autodenominada izquierda averchale generada alrededor de la banda terrorista ETA de esta manera los comunistas españoles no se posicionaron nunca en contra de ETA de manera directa pero tampoco a favor de ETA entre comillas sino de lado oblicuamente es decir una posición cobarde y nada patriota que se mantiene hasta hoy día cuando ETA lleva años sin matar pero no ha entregado las armas por culpa de la Comintern los comunistas rumanos tuvieron que defender la autodeterminación esto es la secesión de Sarabia y Transilvania tildando a Rumanía de estado imperialista y lo mismo ocurrió en la recién formada entonces década de 1920 Yugoslavia algo que décadas después causó la ruina del país en un conjunto de crueles y devastadoras guerras étnicas es decir que la Unión Soviética y la Comintern obligaron a la fuerza al resto de partidos comunistas del mundo que se unían a ellos a aplicar en sus países el dogma del mal llamado derecho de autodeterminación no obstante si bien esta tendencia autodeterminista tuvo muchas dificultades en su aplicación en Europa y América si tuvo éxito en Asia y África porque se convirtió en una herramienta del anticolonialismo que una vez terminada la segunda guerra mundial y la Comintern finiquitada permitió abrir procesos de descolonización en los que los comunistas tuvieron un papel fundamental en muchos casos el problema es que la Comintern quiso aplicar su modelo de revolución bolchevique rusa a todo el mundo a todas las naciones sin distinción alguna entre contextos históricos partiendo además de una idea de nación étnico-cultural que no era por cierto la de Marx y que choca con la idea de nación política de la revolución francesa esta idea de nación étnico-cultural era muy común en todo el espectro ideológico europeo entre la década 1920 y la década de 1940 solo apoyándose en el hecho de que los bolcheviques habían ganado la guerra civil rusa y fundado la Unión Soviética la cual casi provocó una balkanización de Rusia mucho mayor que la que ocurrió en 1991 es como los bolcheviques se crecían y pensaban que su modelo era exportable a escala universal pero insisto su modelo 69 años después les llevó a ellos a los soviéticos a la ruina así pues la inmensa mayoría de partidos denominados comunistas en el mundo se mimetizaron con el éxito bolchevique y no aplicaron una línea propia nacional del marxismo excepto los chinos insisto con ello excepto el partido comunista chino de Mao Zedong después de la segunda guerra mundial vinieron otros modelos pero esto da para otro vídeo esto en gran medida explica el estruendoso fracaso de los partidos comunistas europeos y americanos durante el tiempo que duró la Comintern la prueba de ello definitiva fue el auge del fascismo en Italia y el ascenso de Hitler al poder en Alemania que desarmó a la Comintern ya que ésta tuvo que recurrir a la política de los frentes populares antifascistas los cuales también fracasaron todos antes de esto incluso debido a esa obligatoriedad antedicha en Francia el partido comunista francés defendió la autodeterminación de Bretaña de Córcega y de Alsacia-Lorena defendiendo incluso en este caso el abierto separatismo uno de los grandes problemas doctrinales que dejó Lenin sin cerrar fue la idea de nación y la indistinción entre nación y nacionalidad que en el fondo son lo mismo y los comunistas siguen sin enterarse de esto porque toda nación implica su nacionalidad y además Lenin jamás dijo qué naciones y qué nacionalidades constituían Rusia de ahí todo el caos territorial que sufrió y vivió la URSS prácticamente durante toda su historia porque hay que decirlo la Unión Soviética jamás estuvo bien organizada a nivel territorial y de ahí su balkanización Lenin siempre pecó de lo que Gustavo Bueno llamó democratismo o fundamentalismo democrático pues dejó que todo grupo humano si quisiera podía constituirse en estado separado como ya dije los choques con Stalin por esto fueron numerosos y cruentos a nivel discursivo al instaurarse el derecho de autodeterminación en todas las constituciones soviéticas que tuvo la URSS este aparecía nominalmente es lo máximo que consiguió Stalin porque supuestamente el ejército rojo y el partido único partido comunista bolchevique de la unión de repúblicas socialistas soviéticas después partido comunista de la unión soviética tenía el control en todo el territorio soviético y no había entre comillas supuestamente peligro de que aquello explotara sin embargo explotó en cuanto el partido y el ejército rojo quebraron reventó la unión soviética ¿por qué? porque las costuras estaban ya mal cosidas desde el inicio como he dicho antes esto no ocurrió en naciones socialistas que si conservaron su unidad Polonia Bulgaria Rumanía etcétera es decir ni Polonia ni Bulgaria ni Rumanía incluyeron jamás en su orden constitucional el maldito derecho de autodeterminación ¿y en España qué? el partido comunista de España se fundó en 1921 hasta 1930 jamás había defendido el derecho de autodeterminación ninguno de sus primeros líderes Antonio García Quejido y César Rodríguez González lo defendieron es con el tercero José Bullejos y prácticamente obligado por la Comintern cuando a partir de 1928 empieza el PC a defender este dogma pero sin duda quien con más ahínco defendió el llamado derecho de autodeterminación de Cataluña País Vasco y Galicia esto es el privilegio de secesión fue el cuarto secretario general del PC José Díaz Díaz fue líder comunista español entre 1932 y 1942 en el archivo histórico del PC hasta hoy día se conservan discursos mítines y textos oficiales del partido que muestran que el PC fue la organización que en España en aquellos años más defendió el derecho de autodeterminación ni el partido nacionalista vasco ni Esquerra Republicana de Cataluña entonces llegaron al extremo del partido comunista de España todo ello ocurría porque José Díaz era un obediente ejecutor de las órdenes de la Comintern especialmente de sus líderes que más influyeron en la política comunista en España los búlgaros Jorge Dimitrov y Stoyan Minev más conocido como Stepanov que por cierto acabó casándose con una española y el ucraniano y extrosquista Dimitri Manuilski estos tres personajes a los que habría que añadir a los italianos Palmiro Togliatti y Vittorio Codovilla luego nacionalizado argentino fueron quienes dieron las directrices al partido comunista de España de lo que debía hacer en el país incluyendo la defensa del llamado derecho de autodeterminación de Cataluña País Vasco y Galicia con la guerra civil española durante tres años y temporalmente el partido comunista de España aparcó la cuestión de la autodeterminación de su discurso para defender una política aparentemente más patriota pero he dicho bien lo aparca pero jamás lo erradica jamás lo quita jamás reniega de él de hecho el PC jamás lo ha quitado de su ideario hasta la actualidad ni tampoco ningún partido comunista español pues del PC se desgajaron una diáspora de partidos y partidillos comunistas numerosísima a partir de la dictadura franquista y particularmente a partir de la década de 1950 dando lugar a numerosos partidillos ya desaparecidos que siguieron todos apostando por la defensa de este dogma de la autodeterminación ¿por qué? porque todos esos partidillos lo que buscaban en mayor o menor grado con mayores o menores influencias externas a España en aquel momento histórico como digo era aproximarse a la pureza del PC de la década de 1930 pureza que ya estaba intoxicada por el derecho de autodeterminación entonces con la derrota segundo republicana en la guerra civil el PC cambió de táctica adoptando la guerra de guerrillas mediante los famosos maquis pero siguiendo la línea supuestamente patriótica entre comillas de la guerra civil española eso sí insisto el derecho de autodeterminación se aparcó pero jamás se quitó del ideario del PC prueba de esa dirección táctica del PC fue la creación en 1942 de la llamada Unión Nacional Española como intento de acumular fuerzas contra la dictadura franquista así como contra la ocupación nazi de Francia esta organización duró poco pues se disolvió en 1945 entre 1942 y 1960 Dolores y Barruri conocida como La Pasionaria sucedió a José Díaz José Díaz que acabó por cierto suicidándose y Barruri continuó la línea de la Comintern pero en 1956 llevando Stalin tres años muerto el PC empieza a promover la línea de reconciliación nacional esto es la búsqueda de la restauración de la democracia liberal burguesa en España coincidiendo con las disputas internas dentro del franquismo entre reformistas y aperturistas incluso muchos venidos de falange española y continuadores del régimen el PC vio claro aquí y con la pasionaria dirigiendo el partido que se adopta una línea reformista y no revolucionaria y aquí empieza la gran diáspora de partidos comunistas surge el partido comunista de España marxista lelinista de Lorenzo Peña y Elena Odena una pija funcionaria de la ONU que vivía en Suiza surge también el PT el FRAP el PCR entre otros mientras todo esto ocurría 1960 la pasionaria es sustituida por Santiago Carrillo como secretario general del PC justo en esa década la de 1960 empiezan a despertar en Europa diversos movimientos separatistas étnico-culturales ejemplo de ello fueron el movimiento nacionalista flamenco en Bélgica el sardo y el bretón en Francia el veneciano en Italia y el escocés en el Reino Unido el separatismo vasco con ETA al frente se empieza a volver importante mediante el terrorismo y este se adhiere ideológicamente en aquel momento al tercer mundismo anticolonialista que se daba en África y en Asia un tercer mundismo izquierdista que fue adoptado curiosamente por una organización ETA que surgió de un partido de derecha de las juventudes del partido nacionalista vasco esto da para otro vídeo aviso en otras partes del mundo y en plena descolonización empieza también un auge del etnicismo separatista como ocurre con los kurdos en Turquía Siria e Irak por cierto los kurdos actualmente son absolutos aliados de Israel y de Estados Unidos y cierto partido que va a aparecer en este vídeo el partido marxista leninista reconstrucción comunista que dice que llevó a militantes allí para luchar contra el Estado Islámico que no niego que no lo hicieran realmente lo que hizo fue defender al separatismo kurdo contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria es decir contra el régimen que de verdad plantaba cara al Estado Islámico también aparecieron con fuerza los separatismos de los tamiles en Sri Lanka de Sumatra de Sumatra en Indonesia el Aymara en Bolivia y el Mapuche en Chile así como el de Quebec en Canadá o el de Tíbet en China pero es en el campo soviético donde este nacionalismo étnico se vuelve muchísimo más fuerte hasta el punto de que es apoyado por grupos marxistas leninistas contrarios a la URSS en otros países del mundo así como por el PC y la diáspora de partidos comunistas españoles incluidos que ya eran antisoviéticos bien porque eran pro chinos o bien porque eran pro albaneses y consideraban que el socialismo había muerto con la muerte de Stalin la chorrada del año y es en la década de 1960 cuando los comunistas españoles empiezan a defender un modelo de Estado plurinacional étnico y federal con derecho de autodeterminación nominal como forma de resolver la llamada cuestión nacional española el propio partido comunista de España lo defendió siendo prueba de ello el informe presentado por la pasionaria en 1970 llamado España Estado Multinacional desde ese momento y hasta hoy día el PC y el resto de partidos comunistas españoles que en mayor o menor grado tratan de aproximarse a un modelo histórico que abanderó el PC en algún momento han defendido ese mismo modelo federal plurinacional étnico y con privilegio de secesión porque el modelo a imitar por los comunistas españoles hoy con mayor o menor ortodoxia leninista es como ya dije el del PC de la década de 1930 un modelo como ya he explicado malo para la clase obrera española desde esa misma década de 1930 tan idealizada por los comunistas es más el delirio autodeterminista en aquella época fue tal que hasta el propio partido socialista obrero español del congreso de Suresnes de 1974 en el cual Felipe González se convirtió en líder del partido como digo ese PSOE también llegó a defender el derecho de autodeterminación en fin un absoluto delirio mental es más como ya he dicho todos los programas de todos los partidos comunistas españoles defienden el dogma del derecho de autodeterminación todos sin excepción cada uno argumentándolo desde su prisma ideológico y sus propias tradiciones curiosamente con ello se vuelven no solo tontos útiles del separatismo sino incluso tontos útiles del proyecto de la Europa de las regiones es decir de la troika de Bruselas y esto ocurre incluso con los partidos comunistas que se denominan a sí mismos patriotas vamos a poner tres ejemplos de ello la unificación comunista de España que ahora lidera la coalición recortes cero es supuestamente antiseparatista y antieta pero defiende el derecho de autodeterminación como muestra Alicia Melchor Herrera en el artículo de su blog España Federal la opción de la troika unificación comunista de España recortes cero dicen en su web defender la libre unidad de las nacionalidades y regiones de España le conceden por tanto el estatus de naciones a ciertas regiones de España sin aclarar a cuáles afirmando que abogan por una unidad libre si es libre como dice Alicia quiere decir que en cualquier momento una o varias de estas regiones o nacionalidades pueden determinar libremente separarse eso en la práctica es una federación de estados por tanto la UC la unificación comunista de España aboga por una España federal con libre privilegio de secesión aunque no lo llamen así en su programa ahora mismo como he dicho la UC está integrada en recortes cero una coalición que se declara federalista sin tapujos quiero recordar que el propio Lenin el padre del error del derecho a autodeterminación afirmaba que el federalismo era semi-anarquista y que Marx y esto es verdad era centralista por tanto la UC la cual ha recibido palos y hostias literales por parte de Averchales ¿por qué ahondan este error? ¿por qué esa incoherencia de unificación comunista de España saben exactamente lo que están defendiendo o se dejan llevar por la inercia de un dogma absurdo y ridículo? Marina Llopiz de recortes cero ha insistido en los objetivos políticos y propuestas que unen a su coalición y al partido castellano tierra comunera y que en Castilla y León Castilla-La Mancha y Madrid van a defender el proyecto poniendo hincapié en la defensa de la España vaciada y en una España federal donde Castilla vuelva a tener el peso que necesita a su vez recortes cero se ha asociado para las generales de 2019 con los verdes Grupo Verde Partido Castellano Tierra Comunera vamos que la supuesta valentía de unificación comunista de España contra el separatismo y contra ETA es un fraude como es un fraude también el supuesto patriotismo español del partido marxista-leninista reconstrucción comunista del youtuber y monitor de Hacio Tiempo Libre Roberto Vaquero el partido marxista-leninista reconstrucción comunista lidera el supuesto frente de masas llamado Frente Obrero y últimamente esta formación dice aparcar la cuestión comunista para acumular fuerzas es decir para convertirse en una fuerza de tipo populista pero el Frente Obrero defiende en su programa la unión voluntaria de pueblos resolver el problema colonial de Canarias Ceuta y Melilla y el derecho de autodeterminación de Cataluña País Vasco y Galicia en la revista Unión órgano oficial de expresión del Frente Obrero número 5 de octubre de 2021 en su página 15 afirman lo siguiente nosotros apostamos por el derecho a la autodeterminación para solucionar la cuestión nacional y acabar con el circo que se genera alrededor de ella en la página 73 de su programa político el Frente Obrero recientemente publicado hablan de unión voluntaria y el propio Vaquero en su Facebook el 27 de mayo de 2021 afirmaba lo siguiente el problema nacional en España no se va a resolver mediante la represión solo hay un camino y es el del derecho a la autodeterminación y la unión voluntaria solo hay un camino fijémonos en el tremendo dogmatismo de Vaquero aquí pero cuidado que Vaquero no hace más que decir lo mismo que lleva diciendo el PC de los años 1930 es decir el error de Lenin la patochada metafísica e idealista de la autodeterminación llama mamporreros del sistema un insulto común en él a los que defiende la integridad nacional de España y afirma sin explicar por qué que el nacionalismo es reaccionario tanto catalán como español si todavía no me creen por estas posiciones de Vaquero que realmente son antinacionales y antiobreras en este vídeo de su canal de Youtube afirma lo siguiente ante este problema nacional de que un pueblo oprime a otro que es por la fuerza por lo que está hay que darle una solución a ese problema uno de ellos fue la autonomía cultural la autonomía cultural es dar ciertos derechos hablar en su lengua poder enseñar en las escuelas etcétera etcétera pero en ningún momento se le permite la autonomía política es decir la independencia política o sea el decidir los asuntos realmente importantes siempre quedan en manos del Estado opresor de esa burguesía opresora sin embargo los comunistas hemos apostado siempre por otra solución que es la única solución real a este problema que es el derecho de dominación de los pueblos el derecho de dominación de los pueblos lo que indica es que los pueblos tienen derecho a decidir su futuro hasta sus últimas consecuencias es decir hasta la independencia política nosotros estamos somos firmes defensores de este principio que es uno de los principios del máximo leninismo obviamente apostamos porque tengan derecho a la separación política pero siempre bajo una norma es decir que el proceso de separación suponga un avance de progreso para la clase obrera por lo tanto esa es la solución a la cuestión nacional que nosotros damos porque nosotros apostamos por el derecho de dominación no es la separación porque sí es la separación voluntaria o la unión voluntaria entonces dependiendo de las circunstancias apoyaremos la separación o apoyaremos la unión voluntaria de pueblos respetamos firmemente el derecho de dominación de los pueblos creemos que cataluña tiene derecho a decidir su futuro muchas gracias robert creemos que cataluña tiene derecho a decidir su futuro yo también roberto creemos que cataluña tiene derecho a decidir su futuro la unión voluntaria de pueblos que defiende tanto el frente obrero como unificación comunista de españa y como en realidad todos los partidos del mal llamado movimiento comunista español es una falacia de petición de principio es decir que la proposición que se pretende probar la unión voluntaria de pueblos se incluyen las premisas del argumento pueblos preexistentes a españa y que asumen la verdad de la conclusión es decir unión voluntaria de pueblos como solución única a la entre comillas cuestión nacional española otra petición de principio por cierto es la defensa de la secesión solo si beneficia a la clase obrera pero que diante significa eso por cierto en que beneficio a la clase obrera soviética rusa la secesión de finlandia de polonia en nada realmente lo único que puede beneficiar a la clase obrera de una nación es la conservación de la unidad nacional la conservación de la unidad del estado sobre el cual tienen que elevarse a la condición de clase nacional y ese estado cuanto más fuerte amplio y lleno de recursos y de población sea mejor su vocación ha de ser centrífuga incluso imperial para influir a escala universal por eso un estado socialista catalán no tiene ningún sentido es inútil geopolíticamente hablando y es inútil para la clase obrera es más un estado socialista catalán es tan inútil como un estado liberal catalán por tanto quien defienda esta posición cae en un fatuo idealismo y a su vez insisto le convierte a quien lo defiende en tonto útil del separatismo anti español en resumen el tan mentado patriotismo del frente obrero es más falso que un euro de chocolate y sólo se utiliza para que ellos engañen a votantes de Vox y votantes neofascistas que quieren arrastrar a sus posiciones insisto el frente obrero defiende el privilegio de secesión de Cataluña de País Vasco y de Galicia para vaquero naciones en disolución mientras que España es una nación en expansión nadie sabe qué cojones quiere decir con esto es decir el frente obrero no defiende la soberanía nacional de España no defiende la unidad de España ni defiende la unidad de su clase obrera alguien que le defendió en su momento cuando yo participé con él en un debate fue Johnny Yescas entonces amigo de vaquero sigue siendo amigo mío pero claro es que Johnny Yescas estuvo en 1025 que defendía la independencia de Cataluña es decir que el frente obrero defiende que la unidad de España no la puedan decidir ni votar el conjunto de la clase obrera española yo como madrileño no podría decidir sobre la unidad de España sino que yo estaría subordinado y supeditado a lo que decidan unilateralmente los obreros españoles censados en municipios de Cataluña ¿es esto algo en beneficio de la clase obrera? no es perjudicial para la clase obrera ¿es esto patriota? no esto es ser un separatista un rompepatria el frente obrero es un partido tonto útil del separatismo catalán gallego y vasco y si el frente obrero es motejado por chauvinista o españolista por el resto del mal llamado movimiento comunista español esto es solo por un motivo porque el mal llamado movimiento comunista español tiene el nivel intelectual de una meba unicelular el movimiento comunista español ha tenido y tiene desde siempre un bajísimo nivel formativo teórico e intelectual pero ¿existe algún partido que sea más radical incluso que el frente obrero en lo que a unidad de España se refiere y se define a comunista? sí lo hay y aquí hablo de el segundo partido comunista más importante de España en cuanto a militancia se refiere el PCT el partido comunista de los trabajadores de España una escisión del confederal PCPE liderada por Astor García el PCT ha rechazado aplicar la autodeterminación a regiones españolas siendo el primero en negarla aunque no reniega de la idea de su corpus doctrinal de hecho ¿qué defiende el PCT el partido comunista de los trabajadores de España en la página 52 de su programa político en la sección dedicada a la cuestión nacional? pues atención que vienen curvas si os parece rompe patrias el frente obrero ahora veréis con el PCT cito textualmente el programa del PCT en cuanto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que constituyen en realidad dos enclaves militares en la costa norte de África confiamos su destino al triunfo de la revolución socialista en los países del norte de África que permitirá una solución justa y pacífica al uso del estrecho de Gibraltar fuera de ese contexto únicamente contemplamos una salida que regule de forma estable el uso del estrecho la solución definitiva a los conflictos migratorios en beneficio de la clase obrera migrante el reparto pacífico de la plataforma continental y del mar territorial en Canarias y específicamente el cese de la ocupación marroquí y el reconocimiento internacional de la república árabe saharaui democrática país con el que nuestra república socialista mantendrá una relación basada en la igualdad y la hermandad es decir que el PCT deja a su suerte a Ceuta y Melilla en el caso de que se produzca una hipotética revolución socialista en el norte de África pero el norte de África ¿cuál? Marruecos Libia o Egipto esos países son norte de África también como tú Tunes y Argelia no parece ser que lo que el PCT está diciendo es que si hay una revolución socialista en Marruecos ellos le entregarán Ceuta y Melilla a Marruecos ¿es así? ¿realmente? y por cierto la posición del Frente Obrero sobre Ceuta y Melilla y Canarias no difiere mucho de la del PCT ¿son todos estos partidos patriotas? en absoluto son rompe patrias todos estos tres partidos en el fondo solo quieren parecerse a un PC que introdujo en España la idea nefasta y errada de Lenin del derecho de autodeterminación una idea que solo sirvió a los bolcheviques para justificar la expansión imperial de la Unión Soviética y que a la larga sirvió a los enemigos internos y externos de la URSS para balcanizar el país por eso hoy día estar afiliado a cualquiera de estos tres partidos comunistas españoles y en el fondo estar afiliado a cualquiera de los 22 partidos comunistas que hay en España es una pérdida de tiempo es reafirmarse en el error de Lenin de la autodeterminación es ser un tonto útil del separatismo es ser un rompe patrias y un tonto útil de intereses extranjeros que buscan balcanizar España por ello desde la Asociación Cultural Vanguardia Española que es la única organización marxista que está en contra del derecho de autodeterminación y que defiende de verdad la unidad de España en todo el país porque la idea del derecho de autodeterminación es idealista metafísica estúpida ridícula antiobrera y anti España nosotros nos posicionamos en contra de la posición de todos estos partidos rompe patrias y por eso Vanguardia Española quiere hacer un llamamiento a los afiliados de estos partidos comunistas que de verdad son patriotas y que de verdad están en contra del derecho de autodeterminación pero que militan en algo porque en algo hay que militar no se sabe bien porque la frase de Lenin libertad para que aquí podría ser reconvertida en esta otra militar para que así que joven afiliado a estos partidos que estás en contra del derecho de autodeterminación y tienes el carnet de los mismos desafíliate márchate de ese partido lárgate no merece la pena que sigas ahí abandona dichos partidos y únete a Vanguardia Española la única organización que hoy defiende la unidad de España únete a nosotros en un proyecto iberófono y nacional popular y únete al resto de vanguardias en el resto de países donde tenemos organizaciones afines Argentina Chile Venezuela Costa Rica y México de momento tenemos una doctrina propia aplicada a la realidad cultural iberófona e hispana el materialismo político y la estamos construyendo somos algo nuevo partiendo de lo bueno del pasado pero renegando de lo malo entre lo malo el derecho de autodeterminación militar no es lo mismo que estar afiliado la gente confunde militar con tener el carnet de un partido y no tiene nada que ver una cosa con la otra yo milité más fuera del PC que dentro del PC dentro del PC estaba constreñido al dogma del derecho de autodeterminación no tiene ningún sentido ni merece en absoluto la pena estar afiliado a un partido que se diga patriota y socialista o comunista y que defienda el privilegio de secesión es militar en el error y militar o mejor dicho estar afiliado al error solo lleva a perder el tiempo y la energía a la frustración y a la bancarrota nacional y de la clase obrera la mejor manera de terminar este vídeo es citando de nuevo a Alicia Melchor Herrera en su blog Alicia a través de la pantalla y cito los dos primeros párrafos de su artículo España federal la opción de la troika porque Alicia mejor que nadie te va a explicar por qué el derecho de autodeterminación defendido por los partidos comunistas españoles es algo que va en contra totalmente de la clase obrera española para el capital una España federal no ofrece más que ventajas un país aún más débil más fácil de someter y más incapaz aún de defender su soberanía no hay mejor camino para someternos definitivamente que desmembrar el estado español sustituyendo su existencia por la de un grupo de mini naciones hablar de federalismo implica reconocer la existencia de varias naciones dentro de España sin constitución sin ejército y sin caja única de la seguridad social que proteja las pensiones y el sistema sanitario sin capacidad para legislar más allá de las irrelevantes frivolidades que les interese permitirnos decidir para defender su soberanía o para gestionar sus propios recursos mini naciones que se regirían por una legislación supranacional sometidas a la Unión Europea y a la OTAN y sin escapatoria posible desmantelar el estado español desmantelar la nación española implica desguazar el sistema de pensiones y el sistema sanitario romper la caja única de la seguridad social desmantelar las confederaciones hidrográficas y la planificación hidrológica encarecer el agua potable y los cultivos de regadío impedir la soberanía agrícola ganadera y alimentaria tras haber acabado en décadas pasadas con la soberanía política la legislativa la industrial la militar y la financiera este vídeo así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de youtube serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis patreons de mis patrocinadores griegos romanos e hispanos sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable si quieres apoyarme económico económicamente abajo en la descripción de mis patrocinadores también puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de youtube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual cada vez somos más y vamos a más si este vídeo en concreto te ha gustado por favor dale pulgar arriba deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver así como de otros vídeos de mi canal comparte este vídeo así como otros de mi canal con familiares amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo puedes encontrarme también en redes sociales en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo estoy en twitter estoy en instagram estoy en facebook estoy en tiktok y estoy en telegram también tengo podcast donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal estoy tanto en ivox como en spotify y por supuesto toda mi obra todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org sin más me despido un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos y hasta la próxima